Bendiciones, amigas, amigos, hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo capricornio, diciembre, mujeres, 2018, expresado por los cielos, certificado por el maestro, ocho de copa y la carta del carro. Pero, serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto, dichas tres cartas llegarán a su vida para certificarle la información. Pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son realmente relevantes conocerlo. Sol en Sagitario, nuevas ideas para avanzar con mayor voluntad. Sol en Casa 4, lo negativo para disfrutar plenamente de tus ideas y pensamientos. Sol Cuadratura Marte, los golpes de la vida te harán crecer frente a la adversidad. Ahora sí, Capricornio, diciembre, mujeres, 2018, prepárese hoy para recibir la visión profética introductoria de los cielos para su vida. Visión profética de los cielos introductoria para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella dama que con sus manos encendidas en luz está cuidando una serie de flores. Y llega la lluvia y la ayuda, porque cuando llega la lluvia comienzan las flores a florecer con mayor intensidad. Y llega el sol y brilla el sol para ella y para las flores que ella está cuidando. Así que las flores se sienten felices y en armonía por la presencia de la dama que la cuida. Las cuida ella. Así usted también como mujer podrá observar, así usted también como mujer podrá entender que hay algo en usted que es como un brillo en las manos, un brillo de estrella en su mente, un brillo de estrella en su corazón que la conllevará. Llevará sencillamente, simple y sencillamente hacer que todo lo que usted tiene bajo su cargo crezca, florezca. Por ejemplo, si usted está cuidando a sus hijos, que ellos sonrían, que ellos coman, que se alimenten bien, llevarlos al médico en el caso de ser necesario y superar exitosamente una enfermedad. En el caso de que asiste una fiesta, entonces usted sirve la parrilla, las personas brindan y usted observa la felicidad en el entorno. Pero es parte del brillo de luz que hay en usted que hace que ese entorno florezca, crezca y brille en luz. Así usted también como mujer podrá entender a nivel laboral que le da la oportunidad a aquellos que están cooperando, que avanzando, están tratando de avanzar, pero que quizá tienen algunas dificultades, pero usted desea que ellos adquieran confianza en sí mismos. Bueno, sin duda alguna, esto está súper certificado. La dama que, digamos, le da confianza a otros para que avance, está aquí certificada por el maestro que ve en pantalla. Conjuntamente con la carta del carro que está viendo en pantalla, que habla de progreso y avance. A pesar de que algunos, así como está viendo en pantalla, se puedan sentir minimizado frente al maestro, es decir, frente a la dama grande. Como se puede dar de cuenta, usted hoy, la visión profética de los cielos para su vida. Capricornio ha quedado certificada de forma gráfica y escrita, que es lo más importante. Usted lo ve, usted lo observa, lo que le dicen los cielos, porque aquí Enrique no habla, son los cielos. Entonces usted, de esa manera, recibe una mayor certificación, una mayor garantía de que la información que está recibiendo tiene nivel de fidelidad, es fidedigna y, ¿por qué no? Bueno, se podría decir, la astrología es científica y vaya que lo es, cómo se conjugan los planetas, Júpiter, los planetas benefactores, ¿ok? Y bueno, el tarot son los planetas aquí en la tierra, son los astros en la tierra, ¿ok? Bueno, sin más preámbulos, ahora sí, vamos a entrar directamente al horóscopo Capricornio, pero vinculado con la carta del maestro. Es una visión profética de los cielos para su vida, es una visión profética de los cielos para su existencia terrenal. Se dice que así como aquella mujer que se ha preparado, que ha estudiado, que es una mujer muy autodidáctica, se puede decir que es una mujer que accede a la internet, estudia por la internet, imprime algunas hojas, algunos libros, sobre todo de astrología, de esoterismo, de autoestima, de crecimiento personal, para ayudar a otro en las medidas de la posibilidad, pero sobre todo para comprender los conflictos de otros. Así usted también como persona podrá entender, así usted también como persona podrá comprender realmente de forma verdadera, de forma real, que usted como mujer podrá ser autodidacta en temas de nueva era, en temas de crecimiento personal, en temas vinculados con resolución de conflictos, sobre todo si usted es líder en su trabajo, sobre todo si usted dirige su propia empresa, ¿no? ¿Cómo resolver los conflictos de una manera armónica? Se habla de que usted como mujer también podrá ser líder para que su familia encuentre, bien sea en tiendas online o visitando ciertos negocios, todo lo que a ellos les pueda gustar y les pueda ser útil, por ejemplo un libro, que a ellos les pueda gustar, un libro o un material didáctico que le estén solicitando en la escuela, en el liceo, en la universidad y lo puedan adquirir, renovar la ropa de sus hijos, pero también renovar la ropa de usted. Entonces, como se puede dar de cuenta, la visión profética de los cielos queda certificada porque la mujer a lo grande está representada por el maestro que está señalando a los dos que están abajo, que puede ser, digamos, sus hijos o el maestro puede estar representando también su papel protagónico a nivel de empresa, su papel protagónico a nivel de lo que es básicamente liderizar, proceso, liderizar, ser gerente, por ejemplo, del área de recursos humanos, liderizar personas, ¿ok? Por lo tanto, la visión profética de los cielos queda certificada de forma gráfica y escrita para su vida, pero hay más. Capricornio, está apareciendo hoy la carta, es una carta súper relevante para su vida, Capricornio, es la carta nada más y nada menos Capricornio que del ocho de copa. Prepárese Capricornio hoy para recibir Capricornio la visión profética de los cielos, hoy asociada a la carta del ocho de copas. Se dice que así como aquella dama que desea celebrar en diciembre con su familia y desea recibir esa invitación en el amor para sentir que llega la renovación del amor en pareja para su vida, es una persona, es una dama que desea que le juren amor eterno, ¡qué bonito! Así usted también como mujer podrá sentir ese entusiasmo por compartir con amigos, con amigas, con familiares en diciembre. Y de esa forma al compartir con amigos, con familiares en diciembre, se habla de estrechar lazos, confirmar lazos, consolidar lazos, sobre todo a nivel familiar, pero a nivel de lo que es precisamente la relación de pareja. Usted desea encontrar a alguien que sea sólido a una persona que le dé promesa de amor eterno y que la cumpla, que le dedique tiempo en estas navidades, que apague un poquito el celular, el radio, la internet, que le dedique tiempo a usted. Las copas por todo lo alto están certificando la información vinculada con la posibilidad de celebrar con amigos, con amigas y con familiares. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Verdad! Pero hay más, Capricornio. Hay más. Sí, señor, está apareciendo, Capricornio, la carta del carro. Prepárese hoy para recibir, Capricornio, la visión profética de los cielos. Asociada hoy a la carta del carro. Se dice que así como aquella mujer que ha decidido salir a una montaña, que su pareja la conduzca con sus hijos, salir al parque, salir a pasear, economizando el dinerito que tienen en familia. Así usted también como mujer podrá realmente, así usted también como mujer podrá verdaderamente canalizar, por ejemplo, el día 18 de diciembre, el día 17 de diciembre, el día 23 de diciembre, un viaje con su familia a encontrarse con la naturaleza, ir a pescar, ir a un restaurante que sea verdaderamente algo renovador, aunque sea sencillo, que sea un momento renovador, un momento totalmente diferente para sus vidas, o sea, es un momento realmente que sea de gran agrado para su existencia terrenal. La visión profética está certificada de forma gráfica y escrita de manera súper contundente, evidentemente y fiacientemente por la carta del carro que habla de viaje, de posibilidad de salir más allá de la frontera, más allá del escenario del hogar, ¿ok? Fin del horóscopo. Amigas, amigos, vamos ahora a prepararnos, sí señor, para recibir hoy el mensaje de la más grande, el mensaje de la más bendecida, el mensaje de la más sublime, hoy la Madre Celestial nos invita a cuidar nuestros seres queridos, sentir amor por nuestros familiares, sentir amor por aquellos que nos rodean, entender, entender que los problemas son pasajeros y se pueden realmente solventar y se pueden realmente solucionar, ¿ok? Eso es verdaderamente relevante, eso es verdaderamente importante hoy para nuestra existencia terrenal, entenderlo, comprenderlo y asimilarlo. Recuerden, amigas, amigos, este fue el horóscopo expresado por los cielos, certificado por las cartas y comentado por Enrique. Estoy para apoyarlos siempre desde mi grupo de Facebook, Pensamiento Dorado, y mi grupo de Facebook, Pensamiento Diamante. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos.